Y es la número uno de Salvador, la que te gusta, banda, la primera Desde muy chiquillo alucinaba, con una vida de lujos aunque no tenía ni un peso Siempre me soñé con carros nuevos, con una casa gigante y mi negocio es produciendo Siempre tuve aire de grandeza, yo no sé de dónde saqué fuerzas Esa travesía fue difícil, las piedras en el camino me han dejado cicatrices Yo me considero buena gente, pero desgraciadamente los excesos son muy malos Me manejo a la preventiva, porque hay muchos que se acercan de amistades disfrazados Y una mas ya no se las permito, de lejos los toros son bonitos La vida me ha dado mil lecciones, la experiencia y la enseñanza en el negocio las aplico Y aprendí que el dinero te trae envidias, a mucha gente les pesa verme arriba Uno que otro se le ocurrirá brincar y me, pero estoy bien preparado para salir adelante ¿Acaso se les olvida con quien tratan? La mejor escuela pa' mi fue la calle Evítenme los problemas, una muerte a mi conciencia de sumarle Por lo regular me ven tranquilo, cuando ando descansando le caigo a agarrar cura Unos marisquitos y ballenas, unas piezas con la banda es lo que a mi mas me gusta Pero siempre ando bien alerta, una 45 viene al tiro Siempre preparado pa'l peligro, pa' actuar en defensa propia si aparece el enemigo Y aprendí que el dinero te trae envidias, a mucha gente les pesa verme arriba Uno que otro se le ocurrirá brincar y me, pero estoy bien preparado para salir adelante ¿Acaso se les olvida con quien tratan? La mejor escuela pa' mi fue la calle Evítenme los problemas, una muerte a mi conciencia de sumarle